¡Sí! ¡Tomo pa' adentro, pa' adentro! ¡Bloy, yo no! ¡Tomo pa' adentro! Entre casa, Babilón, camino peleón Entre tu mamá, Babilón, ni papas, ni colchón Entre Colonia, Babilón, no te vayas de rebarón Entre casa, Babilón, camina la ilusión Entre tu mamá, Babilón, caminos y perdón Entre Colonia, Babilón, no te vayas de rebarón Entre casa, Babilón, camina la ilusión ¡Berbiti, Babilón, no te vayas de rebarón! Mi primer recuerdo de la biblioteca es el día en que se inauguró Recuerdo que una serie de mujeres del barrio Escondido Fueron a mi casa del barrio Butaló Y me dijeron que le iban a imponer mi nombre, Teresa Pérez A una biblioteca del barrio Escondido Y yo pensé que estaban confundidas Vos sos testigo Le digo, no me habrán confundido Porque me hablaban de los problemas que tenía el barrio Entonces, bueno, obviamente yo no les dije Pero yo sabía que problemas tiene el barrio Porque yo nací del otro lado de aquel alambrado Allí en el año 47 había un horno de ladrillos Entonces mi familia, tipo aglutinada, diría un sociólogo Vivíamos en una casa chorizo Y bueno, la mano de obra era, no es cierto Mi padre y sus hermanos Mi padre era el mayor y sus hermanos O sea que yo nací allá, chicos, en un rancho de barro Del horno En manos de una partera idónea, digamos Una comadrona, dulcemente dicho En una casa de barro Así que nací en el barro La primera reunión que tuvimos ahí en ese rincón Cuando estábamos planeando Qué hacer para hacer un espacio que sea comunitario Y pensamos en una asociación para hacer una biblioteca popular Y estaba Patri, estaba María Estaba Vane, estaba La Flori Estaba Vane, Cabral y Ale Del barrio, éramos seis o siete Y ahí pensamos en eso Y automáticamente pensamos en la Teresa Pérez Porque el Pinky me había contado la historia De que había nacido acá en el barrio Y dijimos, listo Será una biblioteca y tendrá nombre de mujer Mi nombre es Sole Y mi primer recuerdo de la Biblia es una fiesta Como esta, hace aproximadamente seis años Y vine a bailar, a disfrutar Y a partir de ese momento Empecé a venir a participar en los talleres Y me empecé a involucrar cada vez más En lo que es la comisión de la biblioteca Y acá seguimos La fiesta número mía, seis La de la biblioteca, diez El primer recuerdo mío que tengo de la biblioteca Es La Habane preguntándome si me gustaba Arjona Porque si me gustaba Arjona No podía ser parte de esto Qué horrible, qué horrible Mi primer recuerdo de la biblioteca es Un montón de mujeres con muchas ganas de hacer cosas Muchas niñas y niños hermosos y divertidos Y arte y música y colores Bueno, no, mi primer recuerdo fue antes de la biblioteca Cuando hicimos una apuesta que se llamaba Pobre Niño Que era como un recorrido por el barrio Una apuesta de teatro callejero Invitábamos a las personas del barrio A sumarse a los talleres que iban a comenzar acá en el Zoom Y les decíamos Hola, hola Vengan, vengan al parque Que vamos a hacer una apuesta Y la gente se asustaba y nos cerraba la ventana Pero creían que estábamos locas Pero ese día vinieron varios vecinos a ver Y vecinas a ver la apuesta Y teníamos unos trajes de tafeta Y hacía un calor bárbaro No podíamos estar Ese es el primer recuerdo que tengo Mi primer recuerdo son las charlas Dentro del taller para mujeres Que daban las malbonas escarlatas ¿Por qué las malbonas? Por Bustreazo Ortiz y la poesía Y el vermellón y esas cosas Y éramos un grupo de artistas docentes Así nos definíamos en ese momento Que teníamos ganas de proponer espacios de encuentro Y donde el arte sea como ese denominador Que hiciera eso posible Para producir, para encontrarnos, para vincularnos Para crear, para disfrutar, para construir algo Y con la idea siempre, siempre, siempre De generar espacios de libertad Después de juntarnos en los talleres Pensábamos en eso, ¿no? En hacer algo, en crear una asociación Y empezamos, y alguien tiró la idea Y dice, hacemos una biblioteca Mi primer recuerdo de la biblioteca Es un llamado telefónico con Patricia Donde nadie, ninguna conocía a la otra Pero me invitaba a la biblioteca Y el segundo recuerdo Es Tiago Cuando viene un niño de la biblioteca Que ya no está Que me llegó al fondo de la biblioteca Y me dijo ¿Me lees este cuento? Y yo ahí dije Bueno, dale Y ahí decidí que Fue como un cuarto intermedio Porque había venido a hacer una entrevista Y en el cuarto intermedio dije ¿Para qué voy a pensar? Me fui al salón Y en el salón Tiago me agarró Y me dijo ¿Me lees este cuento? Me lo leyó y me dijo Te quiero mucho ¿Y te quedaste? Me abrazó y me dijo Te quiero mucho Y ahí ya decidí Volví a la... Y dije que sí ¿Y sí? ¿Y sí? Hola, bueno Mi nombre es Ornella Yo hace aproximadamente unos 6 años Que participo de la Biblio De la Teresa Pérez Bueno, otro año más Compartiendo sus 10 años En este caso Este espacio era un Zoom De salón de usos múltiples Prácticamente en desuso Lleno de muchos mosquitos Y solamente unas chicas Que venían de vez en cuando Con sus talleres Para niños y adolescentes Y los primeros recuerdos por ahí Son La gente que se acercaba a traer libros Yo llegando de casa Con una carretilla llena de libros Porque la gente los dejaba La pasada Como teníamos la idea De formar una biblioteca Entonces mi casa era mitad libro Mitad muebles Y eso, ¿no? En los viajecitos A traer los libros en carretilla Y acomodarlos Y pasar las tardes Y el apoyo escolar Y los chicos Y las chicas Para mí significa un montón de cosas Significa la poesía La pampeanidad Que es una palabra Que todo el mundo detesta Pero creo que sí hay pampeanidad Es la Teresa Pérez La Teresa Pérez global, ¿no? La Teresa Pérez La Teresa Pérez poeta La Teresa Pérez biblioteca La Teresa Pérez Con todo Su halo de magia Nosotros Veníamos A este espacio En forma diaria ¿Por qué? Porque nosotros cruzábamos El alambrado Y acá cruzábamos A los de Mateo Porque esto era el campo de Mateo Lo cierto De Galpar, Merchor y Bartasar Que no es un chiste, ¿verdad? Se llamaban así El campo de Mateo Porque era un tambo Entonces nosotros Como niños Nos mandaban los grandes A buscar la leche Así que veníamos a diario Además les quiero decir algo Que cuando llovía No podíamos pasar por acá Porque esto estaba todo inundado Entonces teníamos que dar una vuelta Larga, larga, larga Y aparecerán los de Mateo Dando una vuelta grande La Teresa Pérez para mí significa Que las cosas que nos proponemos Y soñamos Que los deseos se pueden encarnar Y que pueden crecer Y que se pueden multiplicar Y que pueden ser nada Una fiesta Y la resistencia Para mí la Teresa Pérez Es la resistencia La Biblia para mí Es un espacio de resistencia De encuentro De lucha De alegría No me gusta la palabra alegría Desde hace un tiempo Pero la voy a utilizar Porque hay que resignificar las palabras Y es un lugar que a mí me da felicidad La biblioteca a mí me atravesó Parte de mi historia De mi vida Y entonces Mi corazón está lleno De este lugar Creo que la resistencia radica Más que nada En que es un espacio de encuentro En una sociedad tan fragmentada Es un espacio donde Las personas se ven cara a cara Hablan Hablan de sus conflictos Y los tratamos de solucionar Es un espacio muy afectivo Donde los niños y las niñas del barrio Pueden producir arte Expresarse Todas las mujeres que pasaron por el taller Bueno y nada Eso Es como muy fuerte Porque todo eso a mí me fue modificando Y fui armándome Desarmándome Y me encanta esa idea De que todo está en movimiento La biblioteca para mí es un espacio transformador Lo puedo ver desde mi vida personal La vida de las personas Porque los libros te transforman El arte te transforma Después de terminar un libro Ya tu pensamiento no es el mismo Muchas veces Tu visión del mundo La biblioteca es un universo de posibilidades La biblioteca cabe todo No hay un área que según los gustos Y los deseos de las personas Por ahí se encaminan las búsquedas dentro de la biblioteca Y más si la acompañamos con arte Con educación Con salud Ahí es como que se complementa O sea Es mi mini universo Digamos La biblioteca es eso Es mi familia Es mi trabajo Es el compartir con amigas y amigos Es una gran parte de mi vida La biblioteca La biblioteca es un espacio de encuentro Es un espacio de charlas Es un espacio de emociones compartidas Para mí es un espacio de resistencia Y lo que sucede adentro de cada persona Es lo que construye hacia afuera Y la biblioteca tiene esa característica Siempre hemos intentado Por lo menos poner en práctica La idea de poder construir De una manera más horizontal ¿No? Donde todo se pueda consensuar Donde todo se pueda discutir Donde todo se pueda pensar en conjunto En grupo Y en ese sentido me parece Que es interesante como espacio Como organización En esta práctica cotidiana Digamos De lo que implica Sentarse Hablarse Mirarse a los ojos Estar Pensar Crear También Y a partir A través del arte Eso Sentir que Por lo menos para mí personalmente El arte es como mi espacio De libertad Y de resistencia Gente con buena onda Y ganas de transformar Y de construir Y de Y de De tener vínculos Que no siempre son sanos Pero de mantenerlos Y de luchar Y de creer Desde la vivencia Desde la experiencia Que el ser mujer Es algo que vamos construyendo Y creo que Por ahí Un montón de cosas Que tenía como En una nube de teoría Pude como Nada Vivirlas y comprenderlas Y comprenderlas cabalmente Y de hecho Que se expandan Creo que Mi ser mujer Tiene mucho que ver Con Con este proceso Compartido Con otras mujeres Y con otras personas Porque Digo Si bien hay un germen Que tiene mucho Femenino En esto Que las mujeres Le podemos aportar A las construcciones Y a la política Y a esta otra manera De hacer Nada Es una suerte De ganas Y de deseos Enlazados Porque Si bien hay un montón De mujeres Que son como el germen De todo eso Es todo el barrio Y todo un montón De gente Que Como ha crecido Esto en estos 10 años Para mi es emocionante Hoy estoy emocionada Me parece re interesante Que tenga el nombre De una persona Que vive Por empezar Y que venga acá Parece Yo siempre flasho Lo que debe pensar Esa persona Que no es tan reconocida Como poeta Como si lo son Los varones Pampeanos Igual Sucede en todos lados Pero Me parece que está buenísimo Nombrar algo Con nombres De mujeres Que hay muy poco Y que esté viva Es muy importante Sea de quien sea El nombre Habría que reconsiderar El nombre Al momento de poner Eventualmente Nombre de calle De biblioteca O de plaza Pensar en las mujeres Porque las mujeres Estamos invisibilizadas No lo estaban En el horno De ladrillos Porque mi madre No solo trabajaba De achador En el monte Sino que iba Y venía del horno Al monte Achando Ella, su hermana Y mi padre De manera que Que esta biblioteca Esté sostenida por mujeres No hace más Que ser una continuidad De lo que ha sido En mi vida En el monte Con las mujeres Achadoras Y en el horno Con las mujeres Horneras El festejo Viene siendo ya Como algo Medio tradicional Y de lo que Casi no pudimos Zafar Es como algo Que se viene Sosteniendo Durante 10 años Y Nos parecía Que bueno Que era el momento De hacer Como el moño ¿No? De los 10 años Y después ver De que otras maneras Podemos seguir Celebrándonos Pero así Como un moño De estos 10 años La verdad es que me siento Muy feliz Con estos 10 años De la biblioteca Por la persistencia Que han tenido Sobre todo De las mujeres ¿No es cierto? Con la garra Que nos Este Me caracteriza Para sostener Este lugar Que es un lugar En un centro De cultura popular Bien barrial Y encima Al lado del lugar Donde yo nací En un horno De ladrillo Más no puedo pedir Acá somos muchas amigas Que te respetan Y quieren Hagamos los ricos Mimitos Hasta que el sol Nos despierte Siempre amarnos Amorcito Impulsando A nosa crecer Al siempre Lo que no sientas Porque eso es Amar El amor Se me va a aprender Porque quien la mano anda Tampoco va a tratar Te puso a volar Porque quien la mano anda Tampoco va a tratar Te puso a volar ¿Por qué? Porque amar es libertad Amar es libertad Amar es libertad Amar es libertad Por favor Amar es libertad Amar es tierta Amar es libertad Amar es libertad Gracias.